El fútbol Como lo confirman sus millones de seguidores, el fútbol es considerado el deporte más popular del mundo. Y aunque haya muchas teorías, es sabido que el fútbol moderno nació en tierras británicas. Y desde allí, llegó a la Argentina de mano de los marinos ingleses del siglo pasado. Se jugaba en los terrenos cercanos al puerto de Buenos Aires y se desparramó por el interior del país en los ferrocarriles ingleses. Varios clubes nacieron junto a la ribera del Río de la Plata y muchos a la vera del ferrocarril. 76 futbolistas llegaron a la Premier League. Muchos tuvieron gran identificación con el hincha británico. Algunos llegaron a ser ídolos en sus clubes. Villa, Verón, Crespo, Tevez, Mascherano, Agüero, el máximo goleador argentino en Gran Bretaña. Pero si hay un jugador argentino identificado con el fútbol inglés, ese es Osvaldo Ardiles, que jugó en el Tottenham y marcó un antes y un después para los jugadores argentinos en el fútbol inglés, donde forma parte del Hall of Fame de la institución londinense. Fuimos, sí, por supuesto, los primeros jugadores argentinos en venir acá, pero fuimos los primeros jugadores extranjeros en venir para acá. No había italianos o españoles o holandeses o ni hablar del África, nada, absolutamente cero. Yo te da una idea de la revolución que ha pasado acá en el fútbol inglés. Hoy, si vos ves a cualquier equipo, elegís el Liverpool, elegís el Tottenham, el Manchester City, por ejemplo, y ves la cantidad extraordinaria de jugadores extranjeros que hay. En definitiva, son los jugadores extranjeros los que hacen a la Premier League tan, tan fuerte y tan, tan vistosa. Cuando nosotros llegamos con Ricardo fue mucho más difícil, por supuesto, porque adaptarnos a este tipo de juegos, adaptarnos a una vida completamente diferente en su momento. Ahora es mucho más fácil con el internet, con los viajes, en fin. Pero en ese tiempo fue muy, muy difícil. Fue, digamos, como una gran, gran aventura que iniciamos con Ricardo y, bueno, y fuimos disfrutando, disfrutando muchísimo y, por supuesto, ni hablar que el fútbol, al habernos ido tan, tan bien, ayudó muchísimo. Es extraordinario el nivel de fanatismo que existe acá en Inglaterra, al igual que en Argentina. Si vos ves en Argentina un día domingo juega Boca River, el día lunes en la oficina todo el mundo habla de Boca River y absolutamente nada más. Es fútbol solamente. Acá en Inglaterra es absolutamente igual, digamos. Son igual o más fanáticos de lo que son en Argentina. Y fundamentalmente lo mismo en Argentina que en Inglaterra, fundamentalmente quieren que su equipo gane. Que gane como sea, pero que gane. Después si juega lindo, después si juega bonito, mucho mejor, por supuesto. Pero muy fundamentalmente que gane, sí. Esta es la del arquero sin mano que teníamos, Silvestre Stallone. Entonces, él sabía que la pelota iba acá a la izquierda de él. Lo único que tenía que hacer es tirarse a la izquierda y atajarla. Lo que pasa es que Stallone no había jugado nunca al fútbol. O sea, para que te des una idea, digamos, como arquero, como en la cancha, no tenía... En realidad, el script de la película, el script de la película primero, él atajaba el penal, ponía la pelota en el piso, pasaba todo el mundo y hacía un gol. Y en realidad, fue Bobby Moore, que era nuestro capitán, el capitán de la selección inglesa también, y Pelé, que lo convencieron a John Huston, el director, que era ridículo hacer una cosa así, como si no sabía tocar la pelota, no sabía agarrarla con la mano y imagínate con el pie. Pero bueno, entonces le hicieron el tema del penal, él atajaba y ahí escapamos. Pero para que te dé una idea, es la anécdota del penal del penal que ataja estar en el 34 takes, Totoko. Si vos ves la película de nuevo, fíjate, cuando se produce el penal, es como a las 2 de la tarde más o menos, es un sol radiante, la luz es realmente fuerte, etcétera. Tardó tanto en atajar el penal que cuando él lo ataja y después escapamos, es casi de noche. Claramente la luz es muchísima menos luz, y eso porque, bueno, por todas las veces que no la podía atajar.